Ok, excelente. Vamos a seguir adelante entonces. Para que tengas una idea, voy a por lo menos mencionar un ejemplo del uso de las formas de interpretación en midrásico. El primero, Calwa Homer. Eso significa de lo ligero al pesado. Nosotros lo llamamos un argumento a for theory, basado en latín. Pero la idea es que lo que aplica en casos de menos importancia, cuanto más aplica en casos de más importancia. Se puede ver eso, por ejemplo, en Mateo capítulo 7, Lucas 12. En Lucas 12, por ejemplo, dice lo siguiente. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿cuánto más hará por ustedes, gente de poca fe? Entonces, él dice que obviamente si Dios cuidaba a la hierba, ¿cuánto más a cuidar a nosotros? Y esa forma de pensar se aplica a lo ligero también al más pesado. Y ves algo también en 1 Corintios 9, 9, en algo que dice Pablo. Él está hablando de la importancia de cuidar a los obreros financieramente. Y él cita de Deuteronomio que no debes prohibir que el buey que está trillando. Y eso aplica, él dice que eso no aplica solamente a los bueyes, sino también a los obreros cristianos. Y entonces, él está diciendo, si aplica a un pobre buey, ¿cuánto más aplica en referencia a los obreros? Entonces, puede decir que Pablo también fue muy instruido en los métodos midrásicos. Porque obviamente, él fue fariseo a un hijo espiritual de Gamaliel, él estudió con Gamaliel. Y Gamaliel fue el nieto del gran revino Ilel. Entonces, en cierta forma, Pablo fue el bisnieto de Ilel, espiritualmente hablando. Entonces, obviamente, cuando lees a Pablo, él va a tener tendencias a usar estos métodos en sus interpretaciones. So, siguiendo adelante, en referencia a cuando Jesús usaba esta técnica, él la usaba frecuentemente cuando estaba en polémico, en momentos polémicos contra los fariseos. Yo creo que es porque esos son los métodos usados por ellos mismos. Y entonces, él estaba tocando el mismo método cuando hablaba con ellos. Y algo parecido cuando Pablo estaba en contra de los judaizantes, por ejemplo, en Gáratas y otras partes, van a ver este tipo de interpretación. Pero no es limitado solamente a eso, pero es una tendencia. Muy bien, siguiendo al tercero, Pesher. Pesher es el cumplimiento estecatológico. La idea es que este versículo del Antiguo Testamento se cumple en este momento o esta situación. Es basado en el arameo, el término arameo, Pesher, que significa interpretación o solución, que está cumplido la idea de cumplimiento. Otra vez, como mencioné antes, prevalece entre la comunidad de Qumran, como aquí pueden ver la cueva número cuatro, en Qumran, entre los eseños del primer siglo, que ellos usaban eso. Y los Ruegos del Mar Muerto, hay muchos ejemplos de interpretaciones de Pesher. Hay uno que fue llamado el Pesher de Abacu, por ejemplo. Hay otros también, pero puedes consultar ellos para más información. De hecho, ese es el método más usado por Jesús. Y la clave es que en el primer siglo, eso fue inaugurando el momento del inicio del fin de tiempo. Y él está citando profecías que hablaban del fin de tiempo que está cumplido, consumido en la persona del Mesías. Entonces, hay muchas ocasiones, tal como en Lucas 4, cuando él dice que este pasaje, citando a Isaías 61, es cumplido en tus oídos. Entonces, él está cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento. Entonces, eso fue bastante común. Y hay muchos otros ejemplos que él lo hace, pero esencialmente cuando él dice, yo soy el cumplimiento de tal versículo del Antiguo Testamento, es un modelo, un ejemplo de una interpretación Pesher. Puedes consultar otros ejemplos, Juan 5, Marco 12, etc. Aún entre Hechos y también Primero de Pedro, entre muchos más. Entonces, hay que reconocer, eso es una interpretación que, este momento del Antiguo Testamento se cumple en ese momento de actividad. Y tiene que, ese enfoque en un cumplimiento escatológico, es decir, que es el fin del tiempo, los fines del tiempo, o estar, por lo menos, inaugurando los fines del tiempo. Y eso es lo que, una otra manera que usaban los autores del Nuevo Testamento. El cuarto es la alegórico, el método alegórico. La idea otra vez, que la verdad estaba escondida en el sentido místico y secreto de lo narrado. Había un ejemplo excelente de eso, Filón de Alejandría. Él vivía también en el primer siglo, pero él no fue cristiano, quiero ser claro de ese punto. Él no es cristiano, sino judío, quien interpretaba el Antiguo Testamento casi solamente por medio de la alegoría. Y es interesante, y él puede darte una idea de los métodos presentes en el primer siglo. Y, so, si quieres consultar a sus estudios, te va a dar mejor idea de cómo es. No hay muchos ejemplos de eso en el Nuevo Testamento. Es muy raro. Hay aún debates si ese método fue utilizado por los autores del Nuevo Testamento. El único ejemplo que tal vez existe está en Galatas 4, 21 al 31, en que Pablo está comparando los dos pactos con las dos damas. Y, si quieres otra vez leerlo en tu propio tiempo, pero él menciona que es una forma alegórica de alegoría, pero no sé si está simplemente diciendo que eso es una alegoría, una forma retórica, o está usando el Antiguo Testamento un método de exégesis alegórica. Eso es el debate entre los eruditos modernos. So, hay que evaluar eso más adelante también. So, el número cuatro es la alegoría. El último, y eso no es parte necesariamente de las técnicas de los judíos, y eso es la tipología. Tal como hay tipo movible, en que hay la máquina de escribir a ese tipo que pega al papel, entonces hay tipo y antitipo, lo que pega y lo que resulta es representar. Esa es la idea que se corresponde entre dos tiempos y dos cosas. Y eso es, esencialmente, la idea de tipología, en pocas palabras. La palabra tipos, que es del griego, que se traduce comúnmente por tipo o figura, se refiere a un patrón o un modelo que aparece repetidamente, aunque con variantes en diversos momentos de la historia. Y eso es de Justo González. Entonces, difiere de la profecía porque el texto original no es profético, sino en acontecimientos o eventos que corresponden entre dos historias. Entonces, cuando hablamos de profecía, es obvio que el autor original está hablando de algo futuro, que hay de venir esta persona o esta situación. Y eso se enfoca en las palabras individuales de correspondencia. En cuanto a la tipología, es más como una repetición de eventos. Hay ciertas cosas que ocurrieron en el Antiguo Testamento que se repitieron en el Nuevo, o en el tiempo moderno, o en el tiempo de la actualidad. Ejemplos que se encuentran en el Nuevo Testamento es Jesús compara su muerte y de ser enterrado, tal como Jonás pasó tres días en el vientre del pez. También Noé, en los días de Noé, con la segunda venida, o por lo menos el juicio del día de Dios. Y otros ejemplos. Para mí un buen ejemplo interesante es Isaac, que se encuentra en Génesis 22, el sacrificio de Isaac por su papá. Y si lees Génesis 22, vas a ver que hay un paralelismo, una tipología entre Isaac y Jesús. Y la idea que es el hijo unigénito, amado, dice el texto en Génesis 22, está con Jesús, es el hijo inogénito, y también amado por el Padre. Y es interesante que también Isaac tiene que traer en sus propios hombros una carga de la madera para el sacrificio. También Jesús cargó su propia cruz. La idea que él llegó a hacer sacrificio, en el caso de Jesús también llegó a hacer sacrificio. Y es interesante que si consultas, Hebreos capítulo 11, menciona esa comparación entre Jesús y Jesús en versículo 19, si no me equivoco. Hebreos 11, versículo 19. Hay muchos más, entre el diluvio y el bautismo cristiano, en 1 Pedro 3, y el tabernáculo que se encuentra en Hebreos 8 y 9. Otra vez, hay mucho más que podemos estudiar sobre la tipología. Creo que es interesante. Hay algo que debemos también considerar para nuestros días en ese concepto. Pero, otra vez, lamentablemente estamos limitados de tiempo. Entonces, quiero entregar en tus manos un estudio más profundo de los métodos de los autores del Nuevo Testamento. Hay cinco. El estudio literal, medrásico, pesher, alegórico, y tipológico. Para hacer estudios más profundos, si necesitas otra vez poner en pausa este video, puedes consultar eso. Mis sugerencias para buscar más información sobre los métodos medrásicos, que busquen en línea las siete reglas de Elaine. Berkhoff, en su libro, Principios de Interpretación Bíblica, menciona desarrollo un poquito más de eso. También hay un artículo por Alex Donling, el uso del Antiguo Testamento y en el Nuevo, que es bastante útil. En referencia a los métodos de pesher, hay mucha información dentro de los rubros del Mar Muerto, y sugiero que debes empezar con esta información. Y hay lugares en línea donde puedes consultar este tipo de información. Y finalmente, en cuanto a la alegoría, otra vez hay que buscar a Filón y para tener una idea de lo que él hacía. Finalmente, en cuanto al debate sobre el uso del Antiguo Testamento entre los autores del Nuevo Testamento, hay debates sobre cuál es legítimo, cuál no, en el sentido que podemos aplicarlo hoy en día, etc. Hay muchas conversaciones, diálogos modernos, sobre cómo usaban el Antiguo Testamento en el Nuevo. Bueno, no encontré mucha información en español, lamentablemente. Tal vez cuando estás mirando el video ya está desarrollado más ese debate entre los hispanos y latinos. Pero en el momento de la grabación no hay mucha información disponible. Pero si tienes capacidad de leer inglés, estos recursos son unos de los mejores que existen actualmente, y quiero entregarte a ti estas opciones. So, investiga más profundamente cuando tengas más tiempo. Bueno, cambiando temas, ya finalizando el uso del Antiguo Testamento en el Nuevo, ahora queremos seguir adelante en el tiempo. Ya hemos tocado el primer siglo. Ahora vamos a ver el siglo I, al fin del siglo I, hasta el siglo III. Y vamos a ver los padres de la iglesia y los apologistas, los padres de las iglesias fueron los individuos que tenían contacto directo con los apóstoles, que fueron discípulos de los apóstoles. Y también los apologistas fueron los que están tratando de convencer al mundo romano de la fe cristiana, están haciendo una apología, es decir, una defensa del cristianismo. Y cuando hablamos de este tiempo, las figuras importantes o los individuos importantes son Clemente de Roma, Ignacio de Antioquía, un documento que se llamaba el Didajei, Justín Mártir, y también Ireneo y Tertuliano. Un autor moderno, Dockery, dice que este periodo utilizaba una hermanútica funcional, es lo que él nombra. Y él simplemente, en cierta forma, dice que ellos fueron muy funcional en su forma de tratar ambos el Antiguo tal como el Nuevo Testamento, de aplicarlo directamente a sus vidas. Y no fue necesariamente muy sistemáticamente, sino muy funcional en el momento. Y el propósito principal del uso de las Escrituras fue para la conversión, edificación y establecer creencias y prácticas para la Iglesia. ellos escribieron mucho sobre la relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento y la función del Antiguo Testamento para los creyentes. Había cierta tensión en el segundo siglo que se encuentra en Justín Mártir y muchos otros autores, porque en cierta forma querían mantener una relación con el Antiguo Testamento como la base de su fe que están profetizando sobre el Mesías. Pero al opuesto es que no tenían que obedecer todo del Antiguo Testamento. No fueron judíos, no tenían que obedecer las leyes rituales, etc. Había esta tensión entre elementos del Antiguo Testamento que hablaban del Mesías al mismo tiempo que no tenían que obedecer la ley de Moisés. Y había esta tensión y ellos estaban luchando de qué hacemos con el Antiguo Testamento. Y puedes ver eso en las luchas podemos ser filosóficas del Segundo Siglo entre los autores de los padres de la Iglesia. Y los autores en ese periodo usaban los métodos literales tal como la profecía que decía más o menos como el Pecher, alegoría y tipología. Y eso lo usaban para ambos el Antiguo como el Nuevo Testamento. Otro factor crucial dentro del Segundo y Tercer Siglo es el desarrollo de una herejía que se llamaba el Gnosticismo. Otros, no hay tiempo para investigar qué es, pero el Gnosticismo atacó mucho a la Iglesia del Segundo Siglo y eso causó el desarrollo de métodos sistemáticos y también doctrinas y creencias, credos, etcétera, para establecer lo que es la creencia ortodoxa y lo que es prohibida, lo que es equivocada. Y eso es debido en parte al desarrollo del Gnosticismo del Segundo Siglo. Otro punto o persona importante es Marción de Sínope. Marción desarrolló su propio canon de escrituras y él rechazó todo el Antiguo Testamento y solamente ciertos libros del Nuevo y eso forzó a la Iglesia que ella también decide cuáles son. primeramente la relación con el Antiguo Testamento cómo vamos a usar el Antiguo Testamento y también cuáles son los libros canónicos que vamos a aceptar y por esa razón vas a ver que es más desarrollado en el segundo y tercer siglo el canon de las escrituras. Esas dos fuerzas exteriores también tienen un impacto grande en sus métodos de interpretación. Siguiendo también en el siglo tres hay una conexión con los padres de la Iglesia y el principio de la Escuela de Alejandría y las dos personas principales son los que están en esta diapositiva Orígenes y Clemente de Alejandría Clemente fue el primero y después Orígenes en tiempo. Otra vez los importantes y voy a poner todo a la vez la Escuela de Alejandría es conocida por su método de interpretación alegórico tal como Filón y no es por casualidad que Orígenes y Clemente estaban en el mismo local de Filón ese fue el método aceptado por esa región y obviamente fueron influidos Clemente y Orígenes ellos mantuvieron que la interpretación literal fue la base no totalmente rechazaron la interpretación literal del Antiguo Testamento sino eso fue solamente la base y que existían interpretaciones adicionales que fueron escondidas en el texto como hemos mencionado antes y es importante reconocer que eso fue una forma para interpretar el Antiguo Testamento y si lees Orígenes más que Clemente hay muchos ejemplos de este tipo de interpretación que llegó a ser muy interesante por falta de otros términos y elaborados y muy complejo también su forma de interpretar el Antiguo Testamento también Orígenes propuso que había tres partes de la interpretación lo literal y él aceptó eso también el Morales es algo que debemos hacer y finalmente el Alegórico y ese método de tres partes llegó a ser la base de lo que vas a ver en la Edad Media del método de cuatro partes que voy a mencionar en un par de minutos eso está pasando en Alejandría y otra vez la semilla de esa forma de usar la Alegoría tiene raíces entre los apologistas del segundo siglo también ellos están tratando de buscar formas para mostrar cómo aplica el Antiguo Testamento en nuestro tiempo y hay elementos de eso entre los intérpretes de los apologistas pero van a ver que Orígenes y Clemente decidieron ¿cómo aplicamos al Antiguo Testamento? bueno, Alegoría y eso es más palatable entre los griegos de ese tiempo ellos optaron por esa manera bueno en el mismo periodo pero en otra parte del mundo tenemos la escuela de Antioquía mientras que estaban usando Alegoría en Alejandría otros como Luciano y Juan Quisóstomo empezaron de reaccionar a esta escuela de Alejandría las figuras importantes de ese grupo aunque fue fundada esta escuela por Doroteo y Luciano en el tercer siglo en Antioquía los representantes más importantes fueron Teodoro de Mopsuestia y Juan Quisóstomo Teodoro es más como un académico es muy inteligente si puedes consultar sus documentos él fue más literal en el sentido que él fue muy exigente en sus métodos Juan Quisóstomo fue más conocido como predicador aún su nombre Quisóstomo significa boca de oro entonces es porque él fue tan capaz en enseñar y predicar pero los dos realmente representan otro método de exégesis y eso fue otra vez una reacción a los métodos de la escuela de Alejandría en el caso de Antioquía el método de ellos consiste en el sentido original autorial es decir lo que quería decir el autor es el significado bastante literal y es el método básicamente gramático histórico que se usa hoy en día lo que enseñamos nosotros frecuentemente se ve raíces de eso en el tercer siglo entre los intérpretes dentro de ese grupo de individuos en Antioquía van a ver que hay los dos lados los más simbólicos alegóricos en Alejandría y ahora en Antioquía un regreso a algo más claro algo más definido en sus interpretaciones bueno empezando en el siglo tres pero más en el siglo cuatro tenemos la escuela occidental bueno en esta foto hay el Vaticano ahí obviamente eso no existía en su forma la basílica de San Pedro no fue construida hasta el siglo dieciséis eso fue más tarde pero eso representa algo importante de esta escuela y eso es la importancia de la iglesia y la interpretación eclesiástica uno de los las figuras más importantes es Agustín San Agustín de Hipona la otra es Jerónimo es otra figura importante y Teodoreto de Ciro Jerónimo si recuerdas es el que tradujo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento al latín creando la Vulgata pero en parte encima de su traducción también él fue intérprete de las escrituras y Agustín también es una figura grande en el desarrollo de la historia del cristianismo en general pero específicamente en la interpretación bíblica ellos representan una mezcla o esa escuela podemos decir representa una mezcla de los métodos de las escuelas de la engendría y Antigología ellos trataron de mantener un balance entre interpretaciones más alegóricas y interpretaciones más literales manteniendo el sentido del autor original pero algo sumamente importante que hay que tomar en cuenta en ese momento es la influencia e importancia de la tradición de la iglesia ok entonces la interpretación tradicional de la iglesia llegó a tener poder y influencia grande en interpretaciones en general entonces obviamente esta tradición es de que la iglesia fue central tiene raíces desde el primer segundo siglo hay evidencia por ejemplo entre las cartas de Ignacio de Antioquía en el principio del segundo siglo que él decía frecuentemente que no hagas nada sin el obispo la idea que ellos leyeron las cartas en comunidad ellos leyeron la Biblia en comunidad casi nadie tenía una copia de la Biblia que podían leer solos en casa entonces cuando ellos interpretaron las escrituras interpretaron las escrituras en comunidad y por esa razón ese concepto esa semilla de concepto llegó a crecer sobre el segundo o tercer siglo en lo que se llamaba la idea que cada iglesia establecida por un apóstol llegó a tener un centro de información y un centro de la verdad y eso fue usado como base de identificar la doctrina ortodoxa en contra del gnosticismo y otras herejías del segundo o tercer siglo y esa importancia de la tradición y la interpretación de estas iglesias establecidas por los apóstoles eso llegó a desarrollar a lo que vemos en este siglo cuarto de la tradición de la iglesia y vamos a ver que eso llegó a tener aún más importancia en la edad media y adelante hablando de la edad media ya llegamos al siglo 5 y realmente eso eso cubre un periodo muy largo siglo 5 al siglo 15 hay muchos estudiantes de la vida sobre ese periodo y es muy difícil limitar a nuestro estudio a los más más importantes pero uno de los más importantes es Juan Casiano quien identificó y desarrolló realmente el método principal que vamos a mostrar ahorita otro importante es Bernardo de Claraval que inició la importancia de los monjes y del uso dentro del monasterio más al fin del periodo de la edad media es Tomás de Aquino y él también continuó usando el método establecido por la iglesia en ese tiempo pero también empezó a usarlo en una forma más escolástica entonces él es otro índigo muy importante uno que no fue en las fotos es este Beda el venerable un individuo en Inglaterra y en el periodo del principio de la edad media que desarrolló el método establecido por la iglesia de cuatro partes y es el mejor ejemplo del uso en el tiempo original hay que reconocer otra vez que la importancia de dos instituciones eclesiásticas uno ya hemos visto de cierta forma en la edad anterior eso es la tradición de la iglesia llegó a tener el papa ok y entonces el rol del papado es muy importante eso llegó a tener la autoridad el magisterio se llamaba el magisterio la autoridad de interpretación se quedó con la iglesia un individuo no tiene derecho de interpretar el texto bíblico en su propia manera hay que respetar lo que ha sido decidido por el papado o el papa y también los concilios etcétera eso fue sumamente poderoso en cuanto a los métodos y también los resultados de la interpretación bíblica durante ese periodo el segundo es el monacato el decir que la importancia de la lectura bíblica dentro de los monasterios por los monjes y eso es importante porque el método usado y también el tiempo cuando leyeron fue pues decidido por el monasterio había lecturas diarias establecidas por la iglesia y eso conecta conceptos ideas y versículos bíblicos a ciertos eventos hay por ejemplo lecturas sobre la pascua y también lecturas sobre los diferentes santos etc y eso establece conexiones muy rígidas entre pasajes del antiguo y nuevo testamento y eventos en la vida esos dos son muy importantes y si quieres saber más González tiene más información muy interesante bueno el método establecido durante ese periodo es el sentido cuádruple de las escrituras ok y eso hay cuatro partes hay una interpretación literal una interpretación alegórico también tropológico y analógico obviamente el literal es claro alegórico ya hemos tocado el tropológico tiene que ver con lo que es moral lo que hay que hacer y analógico o anagógico se encuentra también ocasionalmente es la idea que algo que pertenece al futuro algo que pertenece al cumplimiento en el escatón en el fin del tiempo hay un ritmo una rima que se encuentra escrita por un señor Nicolás de Lira eso es más al fin del periodo de la edad media que resume realmente las ideas de las cuatro partes puede ser aquí en la mano izquierda el latín es decir que la letra enseña los acontecimientos es lo literal enseña los acontecimientos o los eventos la alegoría la alegoría lo que uno debe creer morales la tropología o lo moral es lo que uno debe hacer y finalmente la analogía la analogía o anagogía es a donde uno debe aspirar pensando en el futuro para explicar eso más a detalle porque eso siempre me ha confundido por muchos años y vamos a usar dos ejemplos tal vez que puedan apoyarnos uno es Jerusalén cuando pensamos imagina que lees acerca de Jerusalén en las escrituras usando los cuatro sentidos lo literal es obviamente la ciudad como en esta foto a un lugar geográfico en Israel que se llamaba Jerusalén cuando hablamos de lo alegórico en un sentido místico es un sentido de la iglesia que la iglesia es la nueva Jerusalén el tropológico es llamado el alma del ser humano es decir que como nosotros debemos portarnos siendo miembros de esta ciudad espiritual espiritual y en cuanto al analógico anagógico eso se refiere al Jerusalén celestial explicado en el libro de Apocalipsis entonces hay cuatro niveles de interpretación de esta ciudad Jerusalén y puedes hacer algo semejante con el momento que se cruzaron el Mar Rojo literalmente Moisés y los isoletes salieron de Egipto y salieron al desierto cruzando el Mar Rojo alegóricamente eso representa el bautismo y nueva vida tal como fue mencionado básicamente en el libro pues parecido en el libro de Corintios capítulo 10 tropológico es moralmente estamos saliendo de una vida antigua carnal y entrando en una vida nueva entonces esta cruzada representa ese tipo trocológicamente y finalmente analógicamente cuando pensamos en el futuro es la idea que estamos saliendo de nuestra vida actual y llegando al mundo venidero a la salvación al cielo eso sería dos ejemplos del uso otro es si quieres investigar más hay más información en línea y otras partes donde puedes investigar sobre el sentido cuadruple de las escrituras y eso fue el método usado por más de mil años en la iglesia católica entonces eso realmente nos causa llegar al fin de este primer estudio un repaso rápidamente hemos visto cómo usaban las escrituras del antiguo testamento Jesús y los autores del antiguo testamento los padres de la iglesia las dos escuelas de Alejandría Antioquía y finalmente llegaron a la escuela occidental y final terminamos con la edad media bueno y eso ya estamos sin tiempo entonces vamos a seguir adelante mirando al estudio de la historia en la próxima lección entonces nos vemos muy pronto bendiciones gracias gracias Gracias.